Querido Intendente, Autoridades, compañeros que nos acompañan, vecinos y vecinas, la verdad que ante esta imagen, esta misma imagen, la tengo en la entrada del Ministerio. Cuando la vi, bueno, se imaginan todo lo que pasa por uno. Y sé que por ustedes también, porque la verdad que Néstor no fue cualquier presidente. Néstor fue un presidente que quiso a su pueblo, que se juzgó por su pueblo y que siempre nos decía en un pueblo chico, en un pueblo grande, la presencia del Estado tiene que estar de manera permanente. Nosotros venimos de un pueblo chico, del interior profundo. No me sorprende cuando llegué acá el viento nos sacudía. ¿Cuánto viento? Si supieran el viento que nos sacude del sur. La verdad que le ganamos con el viento. Y con la tierra también, eso que es el pavimento. Se hicieron todas las obras públicas que ustedes puedan imaginarse. Pero los que conocen nuestro sur saben de lo que estoy hablando. Y también eso te hace fuerte, ¿viste? El interior yo creo que te permite recoger una fortaleza que quizás no la tiene, y con esto no hago ningún tipo de diferenciación, es quizás la vida que nos preparó para esto. Gente que vive más al centro del país, que vive más en zonas urbanas, que no la tiene que pelear cada día si le falta el agua, si necesita la cooperativa eléctrica para tener la luz, o si necesita, bueno, todas estas necesidades que se juegan y que uno quiere darle a sus hijos y quiere darle a su pueblo lo mejor. Cuando los chicos bailaban, y me decía con todo orgullo el intendente, estuvieron en Europa, se presentaron como cuerpos de baile. Yo me siento realmente orgullosa como argentina. Y me siento orgullosa que estos chicos nos estén representando. Y si los argentinos nos sintiéramos más orgullosos de todo lo que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Sigue estando en el pueblo, así de simple. Hoy inaugurando un centro integrador comunitario. Yo sé todo el esfuerzo que hizo el intendente, que hizo las cooperativas, la mesa de gestión, y cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a esos trabajadores anónimos, que tampoco podría ser mucho yo, si no estuvieran, que son los empleados del centro de referencia de Córdoba. que recorren a lo largo y a lo ancho del país, y generalmente a veces reciben, no digo este golpe, pero más reto vos no, José. Te apuraste, fuiste a tal pueblo, llegaste a tal lado. Porque es así, porque la relación que tenemos es de esta manera. Es, a ver, cuánto hicimos, cuánto nos falta por hacer, no perder el tiempo. Vos, Lalo, que ahora estás a cargo de los centros integradores comunitarios, sabés que corremos todo el día. Y aprendiste a correr igual que todo el equipo. Porque la verdad que la tarea nuestra es una tarea de militancia. Pero es la militancia con el otro. Es la militancia del compromiso. Es la militancia de la constitución. Nos encontramos con gente que es más aguerrida y nos encontramos con gente que no lo es tanto. Pero lo que tenemos que hacer es sumarlos a todos. Porque si llegamos a ser una corriente de fortalezas argentinas, no nos para nadie. Por eso nuestra presidenta defiende, con la pasión que lo hace, a nuestro país. La pelea con los fondos buitres no es una pelea de una presidenta. Es la pelea de un pueblo. Es la pelea de un pueblo por su identidad. Nos quieren ver de rodillas. Y a este pueblo no lo va a ver nadie de rodillas. Yo le voy a ayudar un poquito con esto. Me dijo en el centro, y yo sé por qué lo dijo. Porque en el centro están las actividades. En el centro está la gente, en el centro está en el pueblo. Pero obviamente también tiene que trabajar en el municipio para que administrativamente puedan salir todas las cosas. Y la verdad que este Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio de puertas abiertas. Tan abiertas que casi nunca estoy yo, porque estoy más afuera, en las localidades del interior, que dentro de la estructura administrativa. porque no creo en los funcionarios de escritorio. Este hecho, estos breves momentos que compartimos nos hacen sentir que nos conocemos. Nos hacen mirar de otra manera. Y si alguna de ustedes nos cruzamos en otro camino me va a decir Hola, ¿cómo estás? ¿Te acordás cuando nos vimos? Que no nos olvidemos que los derechos se defienden. Que no nos olvidemos que todos ustedes son arquitectos de la realidad de su pueblo y de su país. Que no dejemos en manos de iluminados o supuestos iluminados que te cuentan a través de un cartel o de una conferencia televisiva lo que van a hacer. Conoceros primero. La gente del pueblo sabemos de esto. Sabemos que hay que conocerlo, cómo andan por las calles, cómo se dirigen a vos, cómo se preocupan por cada uno. Pero a no dormirse en los laureles que tenemos que estar todos los días dando examen si realmente queremos ser funcionarios al servicio de nuestras comunidades. Muchas gracias por este momento de encuentro, de afecto, de fuerza. No bajen los brazos. Sigamos transformando la realidad. Sigamos ayudando a nuestra Presidenta. Y sigamos abriendo caminos para nuestro querido país. Hasta pronto.